Estimado estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, bienvenido a la cuarta unidad del modo de calificación y certificación energética, perteneciente a la maestría en gestión de sistemas energéticos en edificaciones, llamada eficiencia energética de edificios existentes o también llamada por sus siglas CE3X. Esta unidad le permitirá comprender desde la concepción teórico-práctico la visión para determinar de manera eficaz los elementos constructivos en el momento térmico e instalaciones de edificaciones de gran consumo, enfocadas a la calificación y certificación energética, incorporando una serie de conjuntos de medidas de mejora con posibilidades de realizar un análisis económico del impacto de dichas medidas basadas en órdenes energéticos mediados por ambientes de soba. En esta ocasión, la unidad 4 correspondiente a las semanas 6 y 7, analizaremos la operación y resultados que arroja la herramienta CE3X, con objeto de localizar oportunidades de mejora, es decir, la representación del consumo energético que tendrá o tiene la construcción, permitiéndonos de este modo analizar estos resultados y encontrar alternativas a los elementos propuestos en fase de proyecto o mejoras en el caso de una edificación construida. Esta unidad estudiará los fundamentos conceptuales y prácticos sobre generalidades, datos generales, definición de los componentes del movimiento térmico, definición de los patrones de sombra, definición de las instalaciones, calificación de la edificación, propuesta de mejoras y verificación de consumo. La calificación de la eficiencia energética de un edificio de expresión de la eficiencia energética de un edificio que se determina de acuerdo a una metodología de cálculo y se expresa con indicadores energéticos mediante la etiqueta de eficiencia energética. La herramienta llamada certificación de eficiencia energética de edificios existentes o CE3X consiste en la obtención de la etiqueta de eficiencia energética que indica la calificación asignada al edificio dentro de dentro de una escala de siete letras que va desde la edificio más eficiente a la G edificio menos eficiente. Incorpora además una serie de conjuntos de medidas de eficiencia energética. La nueva calificación que la aplicación de cada conjunto de medidas supondría la posibilidad de realizar un análisis económico del impacto de dichas medidas basadas en los ahorros energéticos estimados por la herramienta o por las facturas de consumo de energía. La herramienta se fundamenta en la comparación del edificio dentro de la certificación y una base de datos que ha sido elaborada por cada una de las ciudades representativas en las zonas climáticas, con los resultados obtenidos a partir de realizar un gran número de simulaciones con la herramienta CALEN. La base de datos es lo suficiente amplia para cubrir cualquier caso. Cuando el usuario introduce los datos del edificio objeto, el programa parametriza dichas variables y las compara con las características de casos recogidos en la base de datos. De esta forma, el software busca las simulaciones con características más similares a las del edificio objeto e interpola respecto a las demandas de calificación y refrigeración, obteniendo así las demandas de calificación y refrigeración del edificio objeto. El detalle de la calificación describe 1. La escala de calificación que indica la escala de letras de calificación junto con los valores expresados en kilogramos de CO2 por metro cuadrado que comprende cada letra. Estos valores están en función de la zona climática y uso. 2. La calificación del edificio objeto indica el valor de la calificación energética obtenido por el edificio analizando junto a la letra de escala de calificación a la cual corresponde dicho valor. Adicionalmente, se muestran algunos datos del edificio objeto como son la demanda de calificación y refrigeración expresadas en kilovatio hora por metro cuadrado que indica las necesidades de calificación y refrigeración respectivamente del edificio certificado a largo del año para unas condiciones normales de funcionamiento y ocupación. Este valor dependerá de las características del edificio, zona climática donde se ubique y uso. Las emisiones de calificación y refrigeración expresadas en kilogramos CO2 por metro cuadrado indica las emisiones de edificios debidas a las demandas de calificación y refrigeración respectivamente a la eficiencia de las instalaciones que dan servicio a dicha demanda a lo largo del año. Este valor dependerá del consumo energético asociado a la demanda de calificación y refrigeración y a las características de las instalaciones del edificio. Las emisiones de agua caliente sanitaria expresadas en kilogramos por CO2 por metro cuadrado indica las emisiones del edificio debidas a la demanda de agua caliente sanitaria y a la eficiencia de las instalaciones que dan servicio a dicha demanda a lo largo del año. Este valor dependerá del consumo energético asociado a la demanda de agua caliente sanitaria y a las características de las instalaciones del edificio que suministran dicho servicio. Las emisiones de iluminación expresadas en kilogramos CO2 por metro cuadrado indica las emisiones del edificio debidas a la iluminación del edificio y a la eficiencia de las instalaciones que dan este servicio a lo largo del año. Este valor dependerá del consumo energético asociado a la iluminación y a las características de las instalaciones del edificio que suministran dicho servicio. Se entiende como medidas de mejora de eficiencia energética a todas aquellas propuestas que puedan incorporarse en el edificio existente provocando en él una mejora de la eficiencia energética. Estas propuestas podrían plantearse tanto para el envolvente térmica como para las instalaciones. La herramienta CE3X permite incorporar una serie de conjuntos de medida de mejora de eficiencia energética. La nueva calificación de la aplicación de cada conjunto de mejora supondría y la posibilidad de realizar un análisis económico del impacto de dichas medidas basado en los ahorros energéticos estimados por la herramienta o por las facturas de consumo de energía. Con el fin de conseguir una calificación energética más alta, en la herramienta es posible introducir una serie de medidas de mejora energéticas para lograr su impacto sobre la calificación del edificio. Para el informe final de certificación energética emitido por la herramienta se considere completo, se debe incorporar en él al menos un conjunto de medidas de mejora de eficiencia energética de aplicación al edificio, además de definir completamente el edificio con los datos administrativos, generales de envolvente térmica e instalaciones para poder acceder a las medidas de mejora. CE3X presenta un resumen de los valores de plazo de amortización simples y el valor actual neto llamado BAN de cada conjunto de medidas de mejora, tanto para el análisis económico teórico obtenido de los resultados de la herramienta como para el análisis económico a partir de los datos energéticos reales procedentes de factura. El plazo de amortización simple es el periodo de tiempo que se necesita para costear la inversión inicial calculado mediante el ahorro proporcionado por la medida o periodo a partir del cual se comienza a ganar dinero. El valor actual neto estima el valor actual de los desembolsos y de los ingresos actualizándonos al momento inicial y aplicando un tipo de descuento en función del riesgo que conlleva el proyecto. Estimado estudiante, le deseo el mayor de los éxitos y no duden en contactarse por los canales oficiales cuando requiera de mi apoyo.